bienvenidos a digital noticias mi nombre es raúl y es un gusto saludarlos tenemos noticias con el presidente del grupo gloria vito rodríguez ante el equipo especial del caso lavajato el presidente del directorio del grupo gloria vito rodríguez reconoció que dio un aporte de 200 mil dólares en efectivo para la campaña presidencial de keiko fujimori en el 2011 según dio a conocer esta noche idl reportero vito rodríguez rodríguez quien acudió a la oficina del ministerio público hizo esta revelación según informa idl reporteros a través de su cuenta de twitter según el medio rodríguez le dijo al fiscal jose domingo pérez que le llevó personalmente un maletín con el dinero a una casa en el distrito de la molina en lima y lo dejó en un sillón en un ambiente en el que estaba keiko fujimori rodríguez precisó que el encuentro se realizó antes de la primera vuelta del 2021 y no recibió ningún documento o constancia del aporte entregado los fiscales citaron para hoy miércoles por este mismo caso al expresidente del grupo graña y jose graña miro quesada y al presidente ejecutivo del grupo ferreicor oscar guillermo espidosa bedoya esta declaración se suma al testimonio reciente de donicio romero presidente del directorio de credit core quien reveló que aportó más de 3 millones de dólares para financiar la campaña presidencial de keiko fujimori en el 2011 finalmente te preguntamos qué opinas de los aportes realizados por el grupo gloria déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna noticia